Vamos a hablar un poquito de la experiencia que es vivir un juego de estrellas. Ya lo has vivido todo en el pasado. No, es un formato único, muy americano, pero creo que es especial. Porque generalmente, bueno, estás jugando con los jugadores que normalmente enfrentas cada fin de semana. Y ahora los tienes como compañeros, o sea que yo creo que es importante. Es importante también el rival con el que vamos a jugar. Uno de los mejores equipos del mundo, con toda la mayoría de sus estrellas. O sea que yo creo que para la liga es importante seguir mostrándole al mundo lo que está pasando, cómo está progresando, cómo está creciendo y todo lo que está ahora sucediendo en la MLS. De eso háblame un poquito, de la MLS. En tu experiencia ves que la liga va evolucionando, sientes que la liga está en el camino correcto para dar ese estirón final y ponerse al nivel de todas las ligas del mundo. Por supuesto, está creciendo rápidamente. Hay veces la gente es un poco impaciente y esperan que esta liga sea como la Premier League. Pero en cuanto al progreso que ha tenido, no me cabe duda. Está trayendo jugadores importantes. Se vuelve mucho más competitiva. La gente tiene mucho más atención por la liga. O sea que lo que está pasando aquí es importante. Y es importante seguir mostrándole al mundo que la liga está creciendo, que va por muy buen camino y que finalmente es cuestión de tiempo cuando la liga se vuelva seguramente una de las ligas más competitivas. Solamente envíale una invitación a la gente de Houston que vaya a participar en el partido. A todos que nos acompañen. Yo creo que va a ser una experiencia única para la gente de Houston tener al Manchester United acá y un juego de las estrellas. O sea que es importante que nos acompañen y que llenen el estadio. Gracias.